En la villa a mi compadre Adolfo Díaz Mija levántate, hacerme café Mija levántate, hacerme café Estas fueron las costumbres que yo en mi casa encontré Estas fueron las costumbres que yo en mi casa encontré Cuando me creen, cuando me creen Cuando me creen, cuando me creen Papi tengo pereza de hacerte esta guaprieta Papi tengo pereza de hacerte esta guaprieta Esta guaprieta me la ve, me da dolor de cabeza Si la dejo de beber Esta guaprieta me la ve, me da dolor de cabeza Si la dejo de beber El café de mañanita para mi es un buen día El café de mañanita para mi es un buen día Mija si yo no lo tomo, paso mal todo el día Mija si yo no lo tomo, paso mal todo el día Tome café cuando me creen Cuando me creen, tome café Tome café cuando me crie Tienes problemas conmigo si no me haces el café Tienes problemas conmigo si no me haces el café No te pago los servicios si me lo dejas de hacer No te pago los servicios si me lo dejas de hacer Tome café cuando me crie Cuando me crie Tome café Tome café cuando me crie Cuando me crie Tome café Ay deja de criticarme por el vicio del café Ay deja de criticarme por el vicio del café Este pequeño problema que tengo conmigo Este pequeño problema que tengo conmigo Si no me haces el café Entonces te dejaré Si no me haces el café Entonces te dejaré Tome café cuando me crie Cuando me crie Tome café Tome café cuando me crie Cuando me crie Tome café 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 Gracias por ver el video.